Hola, 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 ¿está tranquila? ¿está tranquila? Y no soy mala, soy un poco movida, pero mala. Mira cómo me estás dejando la cara, mira cómo me estás dejando la cara, mira cómo me deja la cara. ¿O qué te gusta esto? ¿O qué te gusta esto? Sí, yo también te quiero. Sí, besitos, besitos. 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 Sí, muchos besitos. Sí, besitos. No, morder, no. Morder, no. Morder, no. Morder, no, eh. Morder, no. Besitos. Besitos. Solo besitos, solo besitos. Morder, no. No, eso no. Eso no se muerde, no se muerde. No muerde, no se muerde. No se muerde, no se muerde. No se muerde. No se muerde. Se hacen mimitos así. Se hacen mimitos así. O las moscas. Así se hacen mimitos. Oye, yo también te quiero. 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 Oh, mi chica. Qué linda. Que se van las moscas. A ver qué carita La felicidad Que ya te quiere alguien Ya te quiere alguien Y te cuida ¿Verdad? ¿Besitos? Muchos besitos Cristina